esta donde esta donde esta fronte aqui sube una infil ostia que nos inflan tu esto no me teme a convencer venga una dos tres ostia que esta MSD si que se tiene que curar el loco que la has dado tu con la web tambien llenate de mana y le pegais combo lo matais el veigar no se mueve loco can you move osea puedes jugar al juego para elice para elice que le sigue el bicho maiguan 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 norte 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 para el norte para el norte y maiguan curate dale indine dale 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 que es malisimo bro dale otra murkurt usd oh dios paralice paralice paralizalo que es malisimo loco baja indine y pega maiguan espera que me estoy curando cabron ostia ostia que no tengo mf brother pues ya vamos a correr que no se muere este tio seco seco se murio ya no este ya esta paralice 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 hasta que se quede sin mana espera espera que malo es el pavo brother que malo es el pavo brother que malo es el pavo brother que malo que no se mueve que malo que no se mueve este 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 Stormhaze y si lo ves a ver miro que compartido el izi estará en los deles bro va 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 tiene pinta que es malisimo no ese o que ya llega si pues a ver si es verdad bro a ver si llega antes que nosotros y la bajada vale la baja a la izquierda va valvo date prisa que estoy llegando a ver si es verdad loco que viene dale bodyblock cuando pueda deja pasar al izi joder hermano si lo estoy dejando adelantarme le estoy dejando adelantarme no corro una fucking mierda brother lo tenia que pillar el izi loco con el gran fu cuidado arriba hay 5 de el eh a por quien vais a solifrost tu pegale solifrost y que lo montes se lo cargan solifrost 120 bro si no si no lo hacemos bien no muere eh tiene mucha vida loco pero que es eso eso es un knight si si que se muere loco pero que no se cura como pues si 800 que somos te esta pegando eh vigila que te esta pegando bro somos un cuidado ahí hay frik que si te quedas amarillo te mete match y te vas pal pijo no que va que va a mano no se cura a mano no se cura dale valvo dale dale ese de ese pégale pégale que yo te curo ifri pégale dale 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 sal 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 que le pego un diagonal ahí quita 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 ya esta ya esta venga hombre a tomar por culo la cartera eh donde esta shooting el pechaco no este no es pero el pechaco este no es de shootian bro no pues tampoco es del nuestro al suelo para ese para ese para ese para ese que ese no te nostrotean bro no se que no te nostrotean como huye eh como huye el papi eh no p*** te esta pegando el pechaco bro que p*** ya que p*** vente vente sube pa arriba bro sube pa arriba te lo he dicho malu hay que matarlo no haces caso tío no haces vale pues nada que hace bro este no va a ron venga toma por culo buah si esta dea tia we 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 buah vaya paquete brote vaya paquete no voy a reventar ya esta reventado hermano ya esta reventado ole se hay uno muerto ya pero que ha pasado ahi dios por ahí we 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 ya we ya ooooh como se cura el bote ese loco dios esta grabando marcelo que haces pegándome a mi loco desconocido 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 controla el bot bro que me matas eh no bajes la escalera no bajes la escalera el papa el ba eh eh va ha muerto alguien vince 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 arriba 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 no no quédate quédate aquí yo en el medio yo en el medio yo en el medio no subáis no subáis ya esta muerto a la dios corre 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 hay que entrar hay que entrar eh estoy 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 llegando eh hay que entrar eh me mata me mata joder tío hermano pero hay que juntarnos si van vos bro pones los botes los que hay que juntarnos bro no os podéis no vengais aquí focus a uno focus a uno tío al desconocido que ellos ganan aquí Raúl no al desconocido que le estoy pegando peganle ya de una puta vez a este tío que aquí ganan Raúl al desconocido este es un buen hermano madre mia los tengo los tengo aquí los tengo aquí al desconocido se ha quedado solo peganle que se ha quedado solo le estoy pegando al desconocido al salir a este tío que se llaman igual al de negro me están pegando a mi hermano si pero me están pegando todos hermano que desconocida ni que desconocido loco como no muere este que esquina o que loco hermano si no puedo hacer nada que es Pali? chardo chardo a MiSUHI a MiSUHI a MiSUHI a 백你想ince Vuelvo a subir Nooco une choque No tuve a mi foco mees de foco Full 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 que ya se le funden los plomos tuve que me atraigÍ el desconocido ¡Ah, no! ¡Es algo! ¡Es algo! ¡Murió arriba! ¡Una parte arriba! ¿Quién ha salido, bro? ¡El diablo! ¡Diablo, todo el ejército! ¡Vaya! Una sede y a correr ¡Oh, lo hemos trapeado, Isbri! ¡Isbri, que hemos trapeado a este! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡No, mis cojones! ¡No tienen todos el bot! ¡Ya, pero te quiero decir que no lo tenía ni lo ha pasado el otro por ahí! ¡No! ¡Eso es del Adri! ¡Ese bot no ha sacado el Adri! ¡Ese bot no usaba el Adri! ¡Ya! ¡Ese bot no usaba el Adri! ¡Ese bot no usaba la galleta, bro! ¡Cuidate la galleta, que te baja! ¡Qué asco de pavos, tío! ¡Cuidate, cuidate! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Por el WES! ¡Mira, te pega sin salir en la pantalla, bro! ¡Se va, se va, se va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, Juan Cabral, Celere, ya! ¡Que hay ganas de Watt! ¡Ahí sí que van a pillar! ¡Ah! Hazte pali, Balboa, ahí, ¿eh? Resuelva rápido hasta aquí. Nos hacemos fulkin así para dinero. Me hago un night y me tiro detrás del ladril en Diego todo el día. No, 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 no. Oye, es que se va a mandar todo, date prisa, súbelo al pie arriba en el... No sé, voy. ¿Dónde está Sifrit? Y si va a tirones el puto cerdo. Es a mano, Marcelo, a mano, ¿eh? ¿Cómo ves, eh? ¿Cuándo subas? Sube. Ahora, 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 ahora. Dale, Sili. Ah, he muerto yo, tío. Porque más da con la web, macho. Al Marcelo le duele. Tiene, te juro, te juro por mis hijos que no juegas otro juego más, ¿eh? Te voy a mutear. Pero por qué, pero por qué, pero... Está paralizado. Ojo, ojo. MagiWall. Ah, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate, espérate, espérate. Vale, vale. Ahora, ahí, ahí, ahí. Sube. Uh. Lo que peca, ¿no? Y si corre mucho, ¿no? Te bajas hits, loco. Te voy a meter un mazán cuando pueda, ¿eh? Me trae el combo de hue, loco. Estáis separados. Me encanta verlo, hermano. We want... Right. Pero no ha llevan voz ya. No. No, yo diría que no. No, no, no. Es que tú también te vas muy a tu rollo, hermano. Tú no puedes ir a pegarte y irte tú solo para allá sin decir nada. Tío, me cago en la puta, loco. Me estoy haciendo un lío con las runas. Pero es un gran jury pirate, ¿eh? Hombre, llegó. Llegó el nene. Claro, tiene la vida. Hasta la vida. Hostia. Llegó. What the fuck, tío. Se me buguea. ¿Cómo era? Admin, ¿qué? Ahí voy. Tío, que... Quiero grabar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? No tengo anillo de Utamo yo ni nada, ¿eh? Eh, el We want rats, este. A Shadow Guide. Ojo, eh, que como lleven... Eh, vaya humo ha sacado el Diego ya, loco. Ay, voy, voy, van a pegar colegas. Ojo, el Eric, loco. El Eric cae de tres SDs, ¿eh? Loco, si le están pegando al Eric ellos. Muerto. Estoy teniendo dos a mí a full. Mira, 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 vaya voz, loco. Qué tontos que son. Ya sé el exhaust mal de falla. Si no viste los... Mira, loco. ¿Cómo aguanta, Diffrit, eh? Sí, sí, a vida. Corre, aquí, 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 aquí. Bueno, pero ya van a venir todos, claro. Van a venir todos, loco. Uy, mira, mira, hostia. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Aleric, 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 aleric. Ahora. ¡Buah! Fíjalo, ya lo salgo. ¡Sube, sube, 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 sube! Debe estar chillando. Ahí va, otra vez, Marcelo. Eres gilipollas, loco, en serio. Pero... Eres retrasado, hermano. Tío, hay que haber leseado, hay que haber leseado. Es si ve... Es si ve a mí, Marcelo. Es si ve a mí. Tengo los dos detrás de mí, tío. Aleric y al otro. ¿Dónde estás? Tú sí ve a mí. Tengo al Diego aquí, que no me deja comprar a los loco. Sigo los paralices, full paralices, full paralices. Esta semana ya, esta semana, esta semana, esta semana. Es una nueva, ¿qué? Esta semana. Yo tengo el 5. ¡Uy, chaleado! Ya lo veis. Espera, 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 espera. Espera, espera, aguanta. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? El Shadow, sí. ¿Qué hace aquí? Sería, en serio, este se madre. El Shadow, sí. Pero si hay bichos por todos lados. ¡Guau! ¡Ha muerto, ha muerto! ¿Ha muerto? Creo que sí, ¿no? ¿No está debajo del talas ese? Ya lo pasa, se lo vi. Pásale, pasa del copy. ¡Iji! ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Gracias.